Un joven youtuber de nacionalidad paraguaya fue encontrado muerto este domingo 3 de enero. El cuerpo se encontraba degollado en un zanjón de la localidad de Florencio Varela. Su novia declaró que fue ella quien lo encontró la mañana del día lunes. Vos misma lo encontraste, ¿no? Sí, lo encontré yo. Y yo me tiré encima de él, lo di vuelta y traté de reanimarlo. Le di un beso en la boca y le di cuenta que tenía un corte acá. Que yo estaba muerto. No respiraba más. Estaba tieso. Había sido hace un par de horas que yo estaba ahí porque estaba duro. Estaba tieso. Estaba muy blanco. Sus familiares declaran que recibía amenazas de sus propios compatriotas paraguayos. Porque el joven youtuber Nery Cardoso, de 24 años, se dedicaba a discriminar a los paraguayos. Como dirán, yo soy Messi. Messi. Y este, digamos que este es Paraguay. Bueno, Messi hoy contra Paraguay va a empezar así el primer tiempo. Lento, lento, adentro, adentro. Póndele un 2 a 0 hoy. Después, segundo tiempo, Messi va a empezar a acelerar el medio péndulo así. Medio péndulo. Vamos Paraguay. Pa' adentro a Paraguay hoy, Messi, eh. Así le va a atender hoy a Messi a Paraguay. Y después, el último, boom, boom, boom. Pa' adentro, papá. Oiga, la Argentina, loco, eh. Bueno, voy a empezar a buscar de vuelta como los viejos tiempos a mis paisanos. Los machistas mujerín que teníamos en Paraguay. Mis paisanos latimosos son unos machistas mujerín de mierda. A buscar a toda la gente. Primero, ya ni preguntaba, estás un burro de boca. ¿Qué dice? A ver, ya lo he visto a Paraguay, Olimpia, Jago, al final. Olimpia, Jago, al final, campeón, ¿qué les parece? Pero yo me peco de orgullo. Pero yo como Olimpia, me peco de orgullo. Mira, ya le cojo tres estrellitas. Y uno de campeón del mundo. ¡Ah, me voy a vender campeón del mundo! Una pequeña, una pequeña, una pequeña. ¿Eh? Una vergüenza lo me da la fútbol para abajo. Yo, Olimpia, cero, taja, esa es una vergüenza la me da. Pero en mí no se tiene equipo. ¿Eh? ¿Qué les parece? Que un campeón del mundo te ve tejado con lo curé. ¿Eh? Pero a mí no se tiene que eso les parece. Desastre la verdad del mundo, ya, amigo. ¿Eh? La piña me tengo en cuenta la fútbol para abajo. Yo creo que no es menos competitivo que el fútbol boliviano hoy día. A ver, pero, a ver. Tengo persigía, ya, amigo, a la mente de equipo. Tenemos cera técnico de la nojujón de la semifinal de Libertadores. ¡Chao! Como vos, Kai River, acá. ¡Cucha de tu madre! ¡Cucha de tu madre! ¡Qué hipocresía la gente! Porque los 364 días de... Pero 364 días del año son demonios puros. Pero en el año 4, el 7 de diciembre, todos son santos cumpliendo su promesa. ¡Oh, guataje! La Virgen Cacupepe. ¡Ay, Dios mío! Y promesas. Uno, ellos jóvenes que van a caer, les van a caer, les dejo. Pero hay uno. Otro, no existía la Virgen Cacupe. No existía la Virgen María, existió. Pero Virgen Cacupe, no. Y no es lo mismo porque cambiaron la ropa, todo el nombre. Así que no es lo mismo. Para ti, santo, creado por algún boludo de ahí, de antes, no sé en qué época. Pero no existió nunca. Para toda la... ¡Irgen María, protegeme! Era un santo que ni existe. Se investiga si ese fue el motivo de su asesinato, ya que su cuerpo fue encontrado con sus pertenencias. Y se descartó un intento de robo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!